Mis amigos, bienvenidos como cada semana a conocer la historia de las empresas dominicanas, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro como es este programa. Hay un joven que impulsiona en el área tecnológica hace muchos años, en 2004, 2003 aproximadamente, y da su servicio a la banca. Raimundo Cruz, él es el que dirige lo que es un batallón de profesionales en el área de la informática y nos crea Sistemas Integrados de Informática S&I. Con él vamos a conversar un poquito de la historia, porque aquí se conoce la historia de las empresas dominicanas. Raimundo, bienvenido. Raimundo, hay mucha gente que quiere saber de tus inicios, tu historia, cada empresario que llevamos a este programa tiene una historia que he contado. ¿Cómo se crea S&I en República Dominicana? Muchísimas gracias a Ernesto y a Abraham por invitarme a su programa. Pues sí, nosotros nacimos como Sistema Integrado de Informática ya para el 2005, febrero del 2005, y empezamos, digamos, con un conjunto de jóvenes que nuestra intención era dar servicio de desarrollo de software a una institución bancaria, Banco Popular, el cual nos fue demandando lo que era desarrollo interno. Con ello nació, o nosotros nacimos junto con ello, en el desarrollo del primer Internet Banking de República Dominicana desarrollado en casa por una institución. O sea, ellos mismos crearon como un conjunto de jóvenes y empleados allí el desarrollo de esta plataforma. Conjunto con eso, pues seguimos nuestro lado de mantenimiento y ya luego decidimos enmarcarnos solo en lo que sería, digamos, seguir nutriendo aplicaciones de esta índole para el sector financiero. Y para eso teníamos conceptos, digamos, y soluciones más allá de lo que en ese momento Banco Popular ofertaba y por eso decidimos crear nosotros mismos nuestra propia plataforma para poner la disposición de las demás instituciones financieras. En un mundo ya más globalizado, entendíamos que podríamos, teníamos la capacidad, como dominicanos, ¿no?, y con lo que nos brinda la tecnología hoy día de poder crear una solución a la altura y a la vanguardia de lo que estamos ofreciendo en otros países en este mundo, en lo que se denomina hoy día la transformación digital. La gente quiere saber un poquito de Raimundo Cruz, de su preparación, ¿no?, lógicamente en esta área que incursiona en el área de informática. Hablemos un poquito de este hombre. Bueno, yo me incorporo, yo soy salesiano, yo soy promoción 9296 del Instituto Técnico Salesiano. Allí comencé lo que fue mi capacitación, mi formación en cara a lo que es la tecnología. Ya doremos cuatro años en técnico en programación. Ya luego, recuerdo, paso a la UAS, fue un modelo de estudio bastante relajado para el modelo de estudio que yo tenía y dejé la universidad. Y de allá decidí que yo quería aprender primero y luego, digamos, titular, titular. Ya en ese punto, pues ya, en el intermedio, me preparé a estudiar inglés porque los libros en aquel momento no venían, venían a los dos años, tres años traducidos. Entonces yo dije, no, necesito aprender inglés para poder recibir la información de primera mano y no esperar tanto tiempo. De allá aprendo inglés en el Instituto Domínico Americano. Y luego que termino, entonces decidí matricularme en la Universidad Capet. Allí con el título de Ingeniería en Sistema, como estaba en ese momento. Y trabajaba ya, digamos, también al mismo tiempo en el área. Y eso me permitió, cognitantemente, aprender y a, digamos, a practicar lo que estaba aprendiendo en la universidad. Ya yo tengo, por ejemplo, con más de 20 años de experiencia en el mercado, en el desarrollo del software. Me especializo en la parte de arquitectura y diseño y manejo de proyectos. Básicamente ese es nuestro background en cuanto a lo que es el área. Así es. Una cosa importante, Raimundo. Estuvimos hablando con una persona que creó el equipo LASER para hacer cesáreas en República Dominicana, un dominicano. Pero en el área de la informática, el dominicano se está preparando realmente. Estamos preparados para esa área tecnológica, para esa invasión tecnológica que nos viene encima. Bueno, realmente es un reto para las universidades poder ofertar o preparar jóvenes, no solo para la República Dominicana. El concepto como lo estamos viendo es prepararlo para un mundo más globalizado. Porque ya no estamos hablando a través del tema del Internet, no estamos enfocando a prepararnos profesionales simple y llanamente para la República Dominicana, sino que están compitiendo para un mundo globalizado. Entonces eso tiene un gran reto para las universidades y la educación dominicana, porque eso ya debe estar dirigido. Entonces, como se están preparando, ¿cierto? En realidad siento un poco de vacío en cuanto a lo que es el equilibrio de la parte teórica y la parte práctica. Hay un CAPI cuando llegan aquí, pues es un poco peloso, porque están como bien muy nuevos, como decimos en buen dominicano. Y eso está ocasionando que perdamos competitividad. Y ese, digamos, ese esfuerzo lo están pagando las empresas al momento de tener que capacitar a este personal. Y eso le resta velocidad a las empresas dominicanas en cuanto a lo que es ofertar productos a la vanguardia y lo que está demandando el mercado global. Queremos que tú le envíes un mensaje a esa juventud que ve en ti un ejemplo, ¿no? Que si Raimundo Cruz pudo, también nosotros podemos hacerlo. De verdad, gracias a Abraham. La verdad, un poquito ajetreado todo el tema y con mucho gusto, cuando guste, nos puedes invitar y podemos participar. Es un honor para nosotros dar y aportar a la sociedad porque así como en su momento nosotros recibimos. La mayor sugerencia, recomendación que le podemos dar a los jóvenes es prepararse. Pero no prepararse y pensar para la República Dominicana, sino prepararse, como decía al inicio, para un mundo más globalizado. No mirar el dinero como primer objetivo, sino el servicio, la actitud de servir, de dar a nuestra sociedad. Mirar un poco y dejar de esperar tanto, sino mirarnos en el punto, como joven, de qué tanto podemos dar a nuestra sociedad y ayudar en nuestra posición para ser mejores. Porque es un mundo de competencia global. Estudie, tenga mucho entusiasmo y sobre todo concluye diciendo con esto, que tenga una actitud de servicio. Continuamos.